Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy seguramente habrán leído que esta nueva publicación que está haciendo mucho alboroto, en el cual algunos científicos en España lograron curar o eliminar el VIH de ciertos pacientes. Por supuesto, esta noticia es muy importante, sin embargo, se ha sacado de proporciones. Específicamente este artículo publicado, que se llama Mecanismos que contribuyen a una profunda reducción de la carga viral después de un trasplante alogénico de médula, que fue publicado en el Annals of Internal Medicine, una de las revistas más importantes de medicina en Estados Unidos y en el mundo. El grupo de la doctora María Salgado y algunos otros colaboradores del consorcio eSystem justamente demostraron esta reducción en un estudio observacional en la cual el VIH, después de este trasplante de células de médula, lograron una reducción muy importante. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Primero que nada, en la actualidad, como ya vimos en el video de VIH, que les dejo el enlace en la parte de arriba para que puedan consultarlo, sabemos que en la actualidad, con los tratamientos que existen, ya podemos, a través de los fármacos antirretrovirales, inhibir la proliferación del virus, la replicación, de manera que los pacientes esencialmente están indetectables. Es decir, no se puede detectar ninguna proteína, ninguna carga viral, nada del virus en la sangre de estos pacientes. Esto, de nuevo, con los fármacos que ya tenemos en la actualidad. Esto esencialmente hacen que no puedan transmitir el virus. Sin embargo, todavía no se erradica de su cuerpo el virus, debido a que este virus se inserta dentro del ADN de los pacientes en algunas células conocidas como células reservorio. Para esto, de nuevo, ya lo vimos en este otro video, el VIH requiere que entrara a estas células a través de dos receptores principales, el receptor de CD4 y el correceptor CCR5. Entonces, siempre que las células tienen estos receptores, entra el virus y una vez que nosotros lo eliminamos de la sangre por los antirretrovirales, se mantienen estas células en que el virus está latente a manera de reservorio. Y una vez que suspendemos el tratamiento, vuelve a aparecer el virus. Y entonces, pensando en esto, una de las estrategias curativas es justamente cómo nos deshacemos de esos reservorios del VIH. Y para esto, tenemos al famoso paciente Berlin. Este paciente se hizo muy famoso debido a que es el único paciente en el cual hemos registrado y se ha logrado demostrar que hay una erradicación completa del VIH-1. ¿Qué fue lo que sucedió con este paciente? Justamente, se infectó con el VIH. Años después, él desarrolla leucemia mieloide aguda. Y por lo tanto, dentro del tratamiento de la leucemia, requiere un trasplante de médula ósea. Y de manera muy interesante, en este trasplante de médula ósea, el donante de médula tenía una mutación en este correceptor, el CCR5. Específicamente, la mutación delta 32. Y esto lo hacía esencialmente resistente a la infección por VIH. De manera que el paciente, tomando sus antirretrovirales, es decir, se borró completamente de su sangre, cuando le quitan todas las células de la médula ósea, que son células reservorio, y le pasan estas otras células que son resistentes a la infección, esencialmente, el paciente más adelante se curó y ya no requería ni siquiera los antirretrovirales. Entonces, ¿qué fue lo que hizo específicamente la doctora María Salgado en este estudio? Justamente, fue un estudio observacional. Es decir, ellos no hicieron nada. Simplemente, seguían a estos pacientes que iban a recibir el trasplante de médula ósea. Y, por supuesto, estos pacientes, además de tener el trasplante de médula ósea, es decir, además de tener la malignidad en la sangre, la leucemia, también tenían VIH. Y, evidentemente, el objetivo primario fue evaluar el mecanismo responsable de la marcada disminución, aunque no erradicación, del VIH en las células reservorio. Este estudio incluyó a 23 pacientes con VIH positivos, más enfermedad hematológica que requirieran trasplante. Y es importante mencionar que de estos 23 pacientes, 13 murieron dentro de los primeros dos años después del trasplante. Esto es algo esperado. El trasplante es un procedimiento bastante arriesgado y bastante agresivo con una alta tasa de mortalidad, lo que, evidentemente, no puede ser una terapia ideal para estos pacientes debido a la marcada mortalidad en comparación con los antirretrovirales, que son bastante seguros y bastante efectivos y tienen una tasa de mortalidad muy, muy baja. De manera que, cuando acaba el estudio, debido a estas características, solo nos reportan seis de los 23 pacientes iniciales. Los demás, de nuevo, fueron saliendo por diversas causas. De estos seis pacientes, cinco mostraron una carga indetectable en el primer año después del trasplante. Y el sexto también llegó a ser indetectable, pero a los 18 meses post-transplante. Y uno de los pacientes mostró cero conversión, es decir, los anticuerpos contra el VIH se volvieron negativos comparado con lo que tenían antes, en los cuales eran positivos. Esto indica que, justamente, tenemos a estos seis pacientes, en los cuales pasaron a ser positivos al VIH, a ser negativos. Es importante mencionar también que los pacientes seguían tomando antirretrovirales. Es decir, seguían tomando la medicina para su VIH, para evitar esta replicación. Sin embargo, como lo publican la doctora María Salgado y sus colaboradores, este es un importante descubrimiento, ya que nos permite diseñar y pensar estrategias para más adelante atacar a esta célula reservorio y quitarle esas opciones de reinfección al virus del VIH. O, de la misma manera, tal vez interferir con esas células para que el VIH ya no pueda estar ocupando esos espacios y con los antirretrovirales podamos lograr controlar la situación, muy similar a lo que pasó antes con el paciente Berlín. Sin embargo, por supuesto, esto no es una solución actual. Es decir, no podemos en la actualidad curar el VIH a través de estas técnicas. Simplemente nos guía hacia el futuro, hacia nuevas terapias que nosotros podamos encontrar y hacia nuevos blancos terapéuticos. Por ejemplo, interfiriendo con estos receptores CD4 y con estos co-receptores CCR5. Y muy bien, espero que les haya quedado un poquito más claro este artículo, muy interesante, aunque por supuesto, un poco sacado de proporciones de ciertos medios. Agradezco muchísimo al Dr. Fernando Espino Salida que me ayudó con el escrito de este texto. Agradezco mucho a todos los miembros de Patreon que nos ayudan a hacer cada vez más y mejor contenido. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.